Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Mañanas Místicas. Yo soy Gaby y hoy vamos a estar hablando sobre el miedo a fracasar. Y el episodio de hoy es particularmente, capaz que diría vulnerable, porque está basado en algo que acaba de pasar recientemente conmigo en mi vida, a mí misma. Y sentí que era una buena oportunidad para venir a compartírselos y ver si resonaba con ustedes, porque es algo que acabo de transitar, algo que es parte de. Y siento que hablar de este tipo de temas es... Gracias camión. Creo que este tipo de temas está bueno escuchar cuando pasa, porque sobre todo si son personas que emprenden. Porque creo que parte de todo el proceso y del camino del emprendimiento conlleva no solo ganar o no solo el éxito o triunfar y los logros y todo eso hermoso, pero el tema de fracasar es parte de. Entonces les quiero compartir mi vivencia reciente, como lo transité, como lo voy llevando y capaz que ayudarte a vos, seas emprendedora o no, tengas algún tipo de proyecto o no, lo que sea. Porque creo que el concepto de fracasar es algo que podemos o que solemos aplicar en cualquier ámbito, en una relación, en el trabajo, en lo que sea. Entonces, bueno, voy a comenzar compartiéndoles a ustedes, ya sea que esta es la primera vez que me ven o si me siguen por mis distintas redes y sepan de lo que estoy hablando. Pero hace unas semanas, diría hace un mes, no me fijé antes de grabar, pero hace algunas semanas yo había empezado a hablar sobre el lanzamiento de un nuevo programa que se llamaba Pacientemente. Este programa estaba creado y dirigido a mujeres que querían, en un contexto grupal y virtual, porque iba a ser por Zoom, trabajar la ansiedad, ¿no? Y empezar a reconectar con la paz interior, reclamar esa paz interior para empezar a vivir desde ese lugar y sentir que tenían el control sobre la ansiedad y no de la otra forma que la ansiedad tuviera el control sobre ustedes. Y bueno, venía armando todo un esquema sobre, iba a durar cuatro semanas, iban a hacer esos encuentros cada domingo, de un par de horas, y yo iba a ser la facilitadora de ese programa, guiándolas, o sea, guiando a ese grupo a encontrar la raíz detrás de la ansiedad que estuvieran sintiendo en su vida, más allá de en qué ámbito, y va a ser de una forma más genérica, digamos, y después de encontrar esa raíz, darles las técnicas y las herramientas para empezar a gestionar esa ansiedad y que cada día tomara más protagonismo la paz y la calma interior y no la ansiedad. Y bueno, empecé yo todo el proceso de creación, ¿no? Más que nada el tema de la promoción, fuertemente por Instagram, más que nada, que es donde yo hoy en día me muevo más, y empezar a explicar qué es lo que estaba ofreciendo. Creé una lista de espera donde las personas interesadas podían dejar su correo electrónico. Yo después, a través del correo electrónico, les mandaba cada tantos días como explicaciones, pistas de cuándo iba a lanzar el programa en sí, etc. Tuve unas 14 personas interesadas, o sea, que se habían anotado de esa lista de espera, y yo al ver, o sea, cuando vi que superé las 10 personas en la lista de interesadas, dije, bueno, ya voy a definir la fecha de comienzo y abrir entonces los cupos para que pudieran hacer el pago, reservar su lugar y ya empezar a crear el contenido del programa mencionado. Y bueno, lo lancé, o sea, yo primero hice un pre-lanzamiento de la lista de espera y después el lanzamiento del programa y definí la fecha de comienzo que se supone que habría sido el domingo 21 de agosto. Lo lancé, mandé los correos, hice la promoción que creía necesaria a través de mi Instagram y pasaban los días, pasaban los días, pasaban los días y no se inscribía nadie. Bueno, tenía un poco de duda de que capaz que era un tema de la época del mes, porque como que yo había definido la fecha a fines de julio, pero la fecha que iba a empezar iba a ser casi un mes después. Pero dije, bueno, capaz que hay que esperar a que las personas cobren. Bueno, todas esas suposiciones que nos hacemos y esas historias, el tema es que me di cuenta que nadie estaba interesado en el programa, realmente no había mucha convocatoria y no me gustaba tampoco empezar a atomizar en mis redes, comprar, comprar, comprar. No me sentía en mi integridad hacerlo y forzarlo, porque ya también me di cuenta, mientras lo estaba haciendo, que el desinterés del otro lado me estaba causando desinterés en mí, o sea, en el programa desde mi lado. Entonces, bueno, un día dije, voy a avisar que hasta mañana van a estar abiertas las inscripciones y ya después cerraba los cupos. Y bueno, llegó el día, cerré los cupos con cero personas anotadas. Y acá la verdad que fue una mezcla de cosas. Por un lado, me sentí como que, wow, había invertido tiempo, sobre todo en la parte de la creación de contenido, la parte para promocionar los correos electrónicos que estaba mandando. Por las personas que no saben, yo no estoy dedicada 100% a este lado de mi emprendimiento. Yo sigo trabajando en otro lugar, en algo que no tiene nada que ver. Y este lado de las terapias o de la sanación subconsciente de por sí es algo que estoy haciendo de costado. Todavía no ha sucedido el cambio oficial, vendrá cuando tenga que ser. Entonces, ¿no? Parte de mi tiempo fuera del trabajo fue invertido en esa promoción, en ese contenido. Y bueno, tratar de atraer personas a que formaran parte de ese grupo. Entonces, por un lado, una de las primeras cosas que sentí fue, wow, todo este tiempo invertido, ¿para qué? ¿No? Y enseguida me agarré y dije, no, Gaby, cancela ese tipo de pensamiento porque vos sabés muy bien, o sea, yo sé muy bien que no es por ahí. Esa no es la forma que a mí me gusta pensar, ni es una forma constructiva. Y dije, no, el hecho de que no hayan inscriptos no define ni quién sos vos como terapeuta, ni quién sos vos como persona. Y acá, escarbá un poco más para realmente encontrar qué es lo que te regaló todo este tiempo y esta experiencia. Entonces, eso ya de por sí, y esto ya les estoy mostrando cómo yo me atrapé en el momento que mi mente y mi ego, porque ¿quién estaba sintiéndose mal? Mi ego. Nuestro ego es el que quiere sentir esa satisfacción, quiere sentir ese logro, quiere sentir ese sentimiento de, bueno, lo hice y lo logré y, ¿no? Y mi ego estaba herido y dijo, a nadie le interesa lo que vos creaste, a nadie le importa. Y en ese momento que el ego ya quería llevarme a esa espiral, ¿no? De la negatividad y de la victimización, dije, no, para un poco porque no es así y yo sé que no. Y vamos a buscar realmente lo que hay detrás de este supuesto fracaso, entre comillas. Y yo no sé cuándo fue, si fue antes, después o durante. Yo había encontrado una frase que no sé quién lo dijo y tampoco es de la forma que lo voy a decir. Yo el tema con las frases, nunca me acuerdo propiamente cómo se dice, pero decía algo como que no perdés si estás aprendiendo. Y es tal cual. Lo que pasa es que tenemos que entrenarnos a ver el aprendizaje detrás. Porque es muy fácil para nuestro ego, sobre todo, encontrar todas las razones por las que fracasaste y empezar a darte el autopalo para definirte como, no solo un fracaso, pero sino una mala persona, un mal profesional, un mal, o sea, mal a lo que estás haciendo y buscarle todo lo malo como para aliviar lo que estás sintiendo. Pero, ¿de qué me sirve darme palo a mí si yo sigo apostando por algo más que es ser la mejor terapeuta que puedo ser? Ser una mujer que ayuda a otras mujeres a autosuperarse y justamente esto me está dando, me está enriqueciendo a través de la propia vivencia cómo yo puedo superar esto y usarlo para volver a crear y no parar, ¿no? Entonces, hasta me regaló este contenido, venir a sentarme a grabar este podcast, este video para YouTube para compartirles no solo la vivencia, pero si no, sugerencias de cómo seguirlo transitando y seguir avanzando con lo que sea que estés creando y que no el simple hecho de que no hayas vendido nada te pare. Entonces, algo que mencioné pero que no quedó explícito yo tengo un propósito definido y muy claro en lo que hago y eso es muy importante cuando ustedes están queriendo lograr y llegar a algo, ¿no? Y en este contexto estoy hablando de un servicio que yo estaba ofreciendo capaz que vos tenés un producto o capaz que tenés como algo ahí donde vos querés llegar en tu lista pero el por qué es algo sumamente importante no solo para que des el primer paso para empezar a hacerlo y ponerlo en acción pero también en estos momentos cuando las cosas no salen como vos querés acordarte y decir, bueno, ¿pero por qué estoy haciendo esto? La razón por la que yo estoy haciendo esto va más allá de mi ego la razón por la que yo creé ese programa era para ayudar a mujeres que sienten que la ansiedad les está controlando la vida y sienten que no pueden hacer nada al respecto Entonces dije, bueno, capaz que tenía que hablar mucho más sobre ese propósito y capaz que no lo explique bien capaz que no es por ahí capaz que tengo que, en vez de hacer un programa, hacer un taller o hacer, no sé, o sea, hoy en día tenemos tantas vías a través de la virtualidad para crear y ofrecer información y ofrecer apoyo que podemos aprovecharlas solo si queremos Entonces el propósito es muy importante para recordarte y anclarte en saber por qué lo estás haciendo y ojo porque si el por qué y esto no es un tema para juzgarte pero si yo te pregunto a vos o si ahora mientras me escuchaste preguntás cuál es tu propósito detrás de lo que vos querés lograr y por ejemplo si sos emprendedor o emprendedora y me decís o te decís es hacer dinero es ganar plata te voy a decir que vas a tener que replantearte ese propósito porque cuando solo tenemos el objetivo de hacer dinero y no hay nada más allá de lo que nos lleva la frustración va a ser grande y constante porque desde mi lugar desde donde estoy yo y siento que he logrado muchas cosas en mi vida hasta ahora siempre fui mucho más exitosa cuando mi propósito iba más allá de eso porque el dinero es un efecto secundario a lo que sea que estés creando cuando lo estás creando con ética con integridad y con amor entonces esto lo menciono porque sé lo que es querer ir atrás de las cosas por solo dinero y me acuerdo de cómo pasaron las cosas y de darme cuenta y decir claro es que mis razones no son las correctas y hasta que ahí me planteé dije bueno qué es lo que quiero darle al mundo cómo quiero mejorar el mundo cuál quiero que sea mi legado en este mundo son preguntas más profundas pero que en momentos que vos sentís que fracasas o que no salen las cosas como vos querés te van a ayudar a volver a tu centro y decir ah en realidad yo estoy acá para esto entonces si yo quiero mejorar el mundo si yo quiero ayudar a cierto tipo de persona o lo que sea esto que me acaba de pasar que me está mostrando que yo todavía tengo que aprender y mejorar para volver y otra vez darle y hacerle mi aporte al mundo entonces no perdés si estás aprendiendo lo vuelvo a repetir entonces creo que también yo me preguntaba ¿no? ya sabemos que el ego es el que duele cuando no les salen las cosas como quiere pero también es la expectativa que no fue satisfecha porque yo tenía en el momento que empecé a crear el programa me definí dije me encantaría tener no sé un mínimo de 10 mujeres en el grupo y no sé si eso es ambicioso no ni idea pero yo dije con 10 me siento capacitada a poder sostener un grupo no ya más de 10 me parecía mucho y menos me parecía demasiado pequeña y claro en el momento que hubo cero registro cero inscripciones al programa también es eso es esa expectativa de mentalmente ver un 10 al lado de un 0 ¿no? la expectativa versus realidad entonces a mí me gusta siempre sostener en la vida el no tener expectativas para no desilusionarte en este tipo de casos sobre todo con emprendimientos y proyectos siempre vamos a tener algún tipo de expectativa pero el tema es cómo gestionas la desilusión o la frustración para que no te detenga entonces si hay algo que quiero mencionar es que creo que hay tres cosas no sé si decir tres pilares o no sé como tres cosas positivas que yo siento que no sólo esta vivencia no este tema de no haber triunfado con este programa o este curso sino que en la vida en sí cuando las cosas no salen como queremos que están como que escondidas atrás y está bueno que lo anotes está bueno que te acuerdes porque cuando pasa también así como tener tu propósito acordarte que escondido están estas bendiciones digamos te puede calmar y ayudar a seguir adelante lo primero es la humildad creo que el tema de de fracasar o que las cosas no salgan como vos querés es tocar un poco y expandir un poco la humildad porque fallar es parte del proceso y es parte de decirte che no tenés todo ya resuelto mira que la vida en realidad no sabes nada sobre la vida y siempre vas a ser un eterno aprendiz entonces creo que está bueno ese ese shot de humildad que te da esto para decir baja un poquito porque hay algo que todavía tenés que aprender y yo siendo una ariana cuadruple el tema de para un poquito es parte de esto porque yo siento que creé ese programa bajo un impulso porque quería crear y quería sacar algo porque estaba haciendo yo estaba transitando otro programa que me estaba enseñando a crear un programa y el programa me decía dale tenés que crear ya lo tenés que lanzar lanzalo y deja que pase lo que pase claro yo lo hice pero bueno ahora siento capaz que no lo tendría que haber hecho tan impulsivamente pero las cosas fueron como fueron y ahora estoy aprendiendo de lo que hice entonces la humildad creo que es algo que siempre va a estar detrás del fracaso escondido para enseñarte y expandirte lo otro la resiliencia obviamente el tema de seguir adelante a pesar de lo fuerte que te hayas caído solo te va a hacer una persona más sabia y más fuerte y la próxima vez que pase vas a decir bueno está ya sé que acá hay algo que aprender y sigo adelante la resiliencia siempre va a estar ahí y después lo otro es la compasión porque tuve que ser sentarme y ser compasiva conmigo o sea porque yo dije yo que pretendía o sea cuantos cursos o cuantos programas yo ya había creado antes que este ninguno este era el primer programa que yo había creado de la forma que lo quería crear entonces yo no puedo pretender empezar a manejar un camión si todavía no sé manejar un auto ¿no? se supone entonces fue como que tranqui Gaby o sea hace dos semanas aprendiste cómo crearlo lo lanzaste y bueno no tuviste la respuesta que tenía que querías pero ahora ya sabes cómo crearlo la próxima vez empezás a tomar diferentes decisiones para obtener diferentes resultados entonces humildad resiliencia y compasión creo que fueron las tres cosas como que más evidentes que estaban disfrazadas o escondidas detrás de este supuesto fracaso y algo que les quería mencionar que a mí me encanta siempre como que bajar a tierra con este tipo de cosas es eso de la humildad todo esto junto ¿no? es realmente fallar es parte del proceso y cuando investigas sobre personas personas que para vos sean exitosas o que realmente han logrado algo como un renombre en el mundo y decís si a ellos les pasó ¿por qué a mí no? o sea ¿qué me hace especial a mí para definir de que yo no voy a fracasar tan bien? entonces por ejemplo tengo tres ejemplos o cuatro primero Einstein ¿no? que siempre es alguien que sale a la luz pero él ya saben o sea científico renombrado o físico que ganó un premio Nobel él de niño había sido considerado como discapacitado porque le le tomaba más tiempo era más lento que los demás niños y creo que aprendió a leer como a los siete años entonces imagínate que un niño considerado discapacitado y terminó siendo una de las personas más conocidas del planeta después eh pensé que había entrado Martín eh para los que están en YouTube me acaban de ver mirar para atrás o fue no sé qué fue si vieron algo ahí capaz que es el Espíritu Santo bueno después el otro la otra persona J.K. Rowling autora ya saben también súper renombrada en el mundo pero le había ido horrible como periodista madre soltera viviendo de la seguridad social que o sea del estado y de repente escribió su primera obra y lo resto fue historia después este me encanta Walt Disney Disney fue despedido de un periódico por falta de imaginación y de creatividad hoy en día hay alguien que no sepa quién es Disney no listo y después la última que este me acuerdo que la había escuchado fue Meryl Streep que había ido un montón era jovencita había ido un montón de audiciones y le habían dicho que ella no iba a triunfar porque era muy fea que ella no tenía la cara de una actriz y que no iba a llegar a nada esto capaz que también está no sé si tiene que ver con lo que vengo hablando porque esto es como que también el prejuicio de los demás sobre uno ¿no? estos ejemplos pero que a la vez te puede hacer creer que fracasaste porque también sí en mi experiencia que les acabo de compartir la no respuesta de los demás como que podría decir soy un desastre y nunca más voy a crear un programa o un curso para nadie por el simple hecho de que nadie se inscribió en lo mío y lo puedo interpretar como que a nadie le interesa o a nadie le gusta como soy pero está no lo voy a permitir o sea ya fue no lo creí lo que quería en ese caso pero ya saben que estoy creando algo o sea yo nunca paro así que bueno si les sirvió o no esos ejemplos ni idea pero a mí me gustó porque siempre me gusta como que traer otras perspectivas u otras personas que han logrado un montón de cosas y decir bueno ellos también son humanos entonces yo obvio voy a fracasar 500 veces entonces bueno nada quería terminar por acá ya voy cerrando porque nada más quería compartirles lo que sentí lo que pensé en ese momento y que voy a seguir adelante o sea esto no me va a parar al contrario o sea voy a crear un programa nuevo ya tengo un curso que también estoy creando con el tema de conducir y el miedo y la ansiedad alrededor de eso y sigo atendiendo también sesiones individuales lo cual o sea no paro de de recibir reservas y personas interesadas o sea yo creo fielmente en mí creo que capaz que este programa no era realmente lo que tendría que haber hecho y y tengo que realinear también mis mis intenciones y a dónde quiero llegar capaz que refinar algunas cosas pero qué bueno que ese fallo ese fracaso es parte de y si pasa es porque realmente hay algo para aprender y mejorar mejorar quién sos expandir quién sos para crecer y y bueno no te olvides de eso no te olvides que no te define a vos como persona yo creo que fracasar no es lo que te define sino tu decisión de seguir adelante sí así que yo voy a seguir adelante vos también así hacemos que este mundo sea más resiliente así que bueno si acabas de fracasar o tenés miedo a fracasar ya fue es parte de vas a aprender algo y vas a levantarte y vas a seguir adelante si aprendimos a caminar siendo cuando éramos bebitos y que nos caíamos 500 veces y después logramos estabilizarnos y caminar o sea nos va a llevar energía nos va a llevar tiempo pero lo vamos a lograr vos lo vas a lograr y y bueno no es tan grave como como a nuestro ego nos quiere hacer creer así que bueno voy cerrando por acá muchas gracias por estar del otro lado escuchándome o viéndome donde sea que estés recibiendo este contenido espero que hayas aprendido algo si querés estás en youtube déjame un comentario abajo sobre lo que te haya resonado o lo que vos crees sobre el fracaso me gusta también saber los puntos de vista de los demás y bueno y nos vemos en la próxima gracias un abrazo enorme chao un abrazo enorme